Video problemática ambiental relacionada con la práctica de su carrera profesional. Restauración de la vegetación en las vías para reducir impacto ambiental. El ingeniero civil está en la obligación de cuidar el medio ambiente como los bosques, ríos, yacimientos de agua, etc. Por ejemplo. En la construcción de una estructura vial se debe tener en cuenta la reforestación de terrenos y darle prioridad a especies animales y vegetales endémicas. Características Los impactos más importantes relacionados con la construcción son aquellos que corresponden a la limpieza, nivelación o construcción del piso. Pérdida de la capa vegetal. Exclusión de otros usos para la tierra, modificación de patrones naturales de drenaje, cambios en la elevación de las aguas subterráneas, deslaves. Erosión y sedimentación de ríos y lagos, degradación del paisaje o destrucción de sitios culturales, e interferencia con la movilización de animales silvestres, ganado y residentes locales. Muchos de estos impactos pueden surgir no solo en el sitio de construcción sino también en las pedreras, canteras apropiadas y áreas de almacenamiento de materiales que sirven al proyecto. Solución. Dentro de la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Instituto Nacional de Vías, está contemplada La restauración de la vegetación. Una vez finalizada la etapa de extracción de materiales. El contratista debe proceder a la conformación y recuperación paisajística de cada frente de explotación, y al levantamiento topográfico de la condición final. En este aspecto y cuando se trabaje con frentes únicos de explotación es posible realizar voladuras controladas en puntos estratégicos para conformar frentes de menor pendiente al pie de los mismos. Y también, pequeñas irregularidades en sus partes altas, que mejoran la textura y apariencia natural. Las discontinuidades producidas por las voladuras tienden a formar pequeñas salientes o repisas. Que permiten la acumulación y sostenimiento del material facilitando la recuperación o siembra de vegetación. Separación de materiales. La función de las instalaciones para la recuperación de materiales, está basada en separarlos para la obtención de materiales útiles, tales como. Papel, plásticos, vidrios y metales, estos se pueden recuperar para generar nuevos productos. Métodos. Algunas alternativas de procesamiento para la separación de material son. Reducción de tamaño, separación por tamaño, separación por densidad, separación por campo eléctrico y magnético, compactación, etc. ¡Suscríbete al canal!